Hola queridos amigos de Gran Canaria, soy Pastora Soler. Esta noche tenemos una cita muy importante en el Parque de San Fernando, en Maspaloma. Vamos a celebrar un concierto muy especial porque para mí siempre es especial venir a esta tierra, venir a Canaria, en este caso venir al sur, a Maspaloma, y estamos celebrando nuestras fiestas aquí. Así que os hago un llamamiento a todos para que no os perdáis la cita de esta noche en el Parque de San Fernando. Vamos a vivir la música por todo lo alto. Un beso.